Falso mármol. Empiezo quitándole el plástico protector a la funda, hice una base con blanco y después hice como piedritas de distintos tamaños. Ahora lo que hago es un delineado con adhesivo para foil. Cuando está listo el adhesivo puse foil de color dorado, presioné muy bien y retiré. Le hice algunos ajustes de color y es así como me quedó la funda.